Vamos a retomar la información que le estamos presentándose en los instantes, la misa del cuerpo presente en la que despidieron al exgobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Con unos mariachis entumidos por el frío, inició el día en la funeraria Valle de Los Ángeles, donde fue velado el cuerpo del exgobernador Miguel Barbosa. Jueves de mañana fría, 6 grados en la temperatura ambiente, familiares y políticos locales acudían a solidarizarse con la familia Barbosa Orozco. Sobre la avenida Independencia Poniente, un grupo de bastoneras, junto con la banda de música de la secundaria, Ingeniero Tamayo, encabezaron el cortejo fúnebre. Vecinos, autos y hasta el tren se detuvieron al paso de la procesión funeral. Ocho calles para llegar a la catedral, donde el obispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, y el obispo de Tehuacán, Gonzalo Alonso Calzada Guerrero, oficiaron la misa de cuerpo presente. Las notas de la Feria de las Flores, tocada por el mariachi, acompañó el traslado del cuerpo del político poblano hasta el Panteón Municipal. Tras un recorrido de 20 minutos, el cortejo fúnebre llegó a la última morada del gobernador Miguel Barbosa Huerta. Con información de Raúl Flores Martínez, Imagen.